Es la mejor imagen del gym, pero estoy como acá, no me pienso mover Ok, hoy es 6 de mayo, sábado, dos cosas, hoy es Madrid o Sasuna, final de la Copa del Rey Algo que me sorprende es como, si es la final de la Copa del Rey, lo que sea Pero es un sense como que si el Osasuna en verdad tuviera chance Y maybe si tenga chance, maybe gane, ojalá que no Pero yo estoy seguro como que si fuera al final de la Copa del Rey, Barcelona o Sasuna Ya se supiera que el Barça fuera a golear a los Sasuna Entonces es raro, yo no sé si es porque el Madrid como que tiene toda la liga en contra Como que todo el mundo en la liga nos odia No sé, no sé, pero es un sense como que si el partido fuera hasta parejo Cuando en verdad no debería, el Madrid debería ahorita ir a destrozar a los Sasuna Que espero que sea lo que pase, pero es raro, un sense raro No sé por qué dará, no sé si es porque se sabe que hay una Que los árbitros son los peor contra el Madrid Y lo que me da risa es como que, sabes, eso es algo que yo digo Y eso es algo que yo pienso y veo Pero estoy seguro que cualquier persona que le vaya al Barça Que no le vaya al Madrid, lo ve contrario Pero está bien No sé qué era en el gym, eso a veces me pasa Llego, voy manejando Y como que no sé qué voy a hacer Hoy es uno de esos días que llegué Bueno, todavía no sé qué voy a hacer Todo indica que piernas Desafortunadamente Pero ya, ya Voy a poner mi tampasol para que este carro No sé, carbonice en esta temperatura que está haciendo acá O sea, que voy en ese flow ¿Saben qué? Mi novia se lanza ese flow Entra el gym con esas chanclas puestas Que mucha gente dice que son feas Pero a mí me encantan A mí me encantan Sé que son feas, se ven feas Pero a mí me gustan Son diferentes Y son bien gringas Son lo más gringas que hay Algo que yo no soy Te iba a decir otra cosa y se me olvidó Te iba a decir Ya me recordé lo que tenía que decir Fucking Frank Ocean Estaba viendo en estos días Todos mis videos, ¿sabes? Desde el día uno hasta Ahora voy para acá Y me di cuenta Que en el día 28 Puse una canción de Frank Ocean En el video Sideways Y me la tumbaron Me tumbaron mi video Lo tengo ahí Pero solo lo puedo ver yo Jodió Frank Ocean Que la di ya Que la di ese copyright thing Todo eso Habla cuando Y no estas cosas exploten Y la gente empiece a En verdad a ver si I did all those days No vean como que Oh, le falta un día Es feca Dicen nada Ahí está Ahí está Qué fastidio Frank Ocean Charrió en Coachella Fue un puerco No dije nada En contra de él Porque sabes Yo no estaba ahí No fui perjudicado No pagué como 600 dólares Entraba por eso Pero Que me tumbara mi video Puerco Día del piernas terminado Día que odio Por cierto Esto día de Jin Y no La música de Jin Es raro O sea A veces tengo una canción Que tiene nada que ver Con lo que estoy haciendo Una canción súper Ahí es que Marica Por así decirlo Pero a veces tengo canciones Que me hacen sentir Fucking Capitán América Batallando contra todo el mundo A veces pongo canciones como Cosas así Yo ahorita juego al Madrid Esperemos que gane Seguro cuando salga esto ya El partido va a estar arrancando O ya el partido habrá acabado Se sabrán si estoy feliz O triste Thank you Quien sea que estoy viendo esto Y no olviden que esto es para ustedes Para quien sea que estoy viendo esto Esto no es para mí Como que Si yo me grabo Si es yo hablando Y todo eso Pero la idea de todo Es para que Quien sea que esté viendo esto Tome iniciativa en ustedes mismos Ok Ese es el todo el punto Ese es todo el punto Yo no soy el punto El punto es que Me ayudan a mí Y se tomen como Inspiración para Ser alguien mejor Ser alguien mejor Con ustedes mismos Alguien guapo Bien así calado De Jin Seguro mi mujer Dice que soy Un poco hipócrita Por eso Porque ella quiere Que me corte el pelo Dice que lo tengo horrible Pero No hay No hay Algo vio Thank you Thank you Thank you Luego mañana Me vi más tarde Veremos que locuras Se hacen por ahí Algo vio Thank you If you're going to try Go all the way Otherwise Don't even start This could mean Losing girlfriends Wives Wives Relatives Jobs And maybe Maybe your mind It could mean Not eating For three or four days It could mean Freezing on a park bench It could mean Jail It could mean Derision It could mean Mockery Isolation 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 Is the gift All the others Are a test Of your endurance Of how much You really want To do it And you'll do it Despite rejection And the worst odds And it will be better Than anything else You can imagine If you're going to try Go all the way There is no other Feeling like that You will be alone With the gods And the nights Will flame with fire You will ride life Straight to perfect laughter It's the only good fight There is